La nieve, la nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto se te caerá Porque es la nieve, nuestra nieve, la nieve, la nieve, la nieve, la nieve Esto no es una canción, simplemente un patrón, nuestra nieve, nuestra nieve La nieve La nieve, la nieve, la nieve En tu cabeza estará y muy pronto se te caerá